Muy buenos días, querido público de Entre Texas TV, y ahora voy a participarles de una plática, más bien una temática que creo que a todos nos interesa, por lo que hemos estado viviendo los últimos dos años, tratando de dar una explicación a lo que nos ha sucedido o está aconteciendo en relación a los remedios o recomendaciones que nos han hecho desde el punto de vista médico, para que podamos combatir la pandemia que se declaró en el 2002. Entonces, con esta finalidad yo empecé a hacer una revisión de tipo histórico, con bibliografía, con referencias a través de internet, y me concentré en dar el panorama de lo que ha sido realmente la farmacéutica desde un principio, que ha terminado en las grandes industrias actualmente. Entonces, bueno, la plática que les voy a dar va a constar de dos espacios y dos tiempos. La primera, me voy a concentrar en la parte histórica desde un principio, la época prehispánica, después cómo se retoman los conocimientos de la antigüedad, para hacer el espacio de la medicina o de las alternativas de curación durante la época antiricorromana, para luego llegar a la Edad Media. Y de ahí, bueno, pues el conocimiento llega al renacimiento y cómo se va a interpretar para los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta llegar al XIX. Entonces, esa es la parte donde yo me voy a concentrar en este primer tiempo. Y la segunda, que la daré posteriormente, empieza para el siglo XIX y toca el XX y el XXI. Entonces, bueno, espero que sea de provecho, que sea interesante para todos la temática. Y, bueno, nombré a esta plática, Visión Histórica de la Farmacéutica. Bueno, entonces, con esta explicación, pues comienzo. Aquí en la pantalla, pues yo pongo que efectivamente fueron el uso de las plantas lo que nos permitió encontrar alternativas de curación a los males que se presentaban en el ser humano. Así lo hicieron desde la época de hispánica nuestros indígenas de lo que ahora es la República Mexicana. Pero en general, los indígenas de la zona centro y también sudamericana, sabían encontrar en las plantas la capacidad que tenían para poder regular, disminuir o curar sensiblemente las molestias o enfermedades que se les presentaban. Y luego termino, bueno, precisamente con estas farmacéuticas, no dejando con esta representación de la Edad Media, cómo se hacían estos fármacos y de ahí empieza, pues, este nombre de la farmacéutica, ¿sí? Porque empezaban a preparar a través de las plantas, igual como lo hacían en la época prehispánica, pero ya con una forma como de venta al público. El farmacéutico se empezó a dar a conocer como aquel que podía, a través de una cantidad monetaria, pues, vender su sapiencia a través de hacer este tipo de compuestos. Y termina, pues, con las industrias farmacéuticas de hoy en día, que aquí están representadas, y todo lo que implica el desarrollo de la ciencia, sobre todo para el siglo XX. Y tenemos los nombres de las grandes farmacéuticas, muy conocidas por todos nosotros, a través de sus medicamentos que se venden en el mercado y que han tenido, pues, éxitos y fracasos. Bueno, entonces, pues, simplemente un repaso de ellas. Roche, Pfizer, Adie, Johnson & Johnson, Sanofi, Merck, Novartis, Chiliet, la otra, Glasgow Smith & Gein, Amgen. Y, bueno, pues, este, lo que han recogido a través del tiempo, porque es una industria muy ritual. Bueno. Tenemos aquí la presentación con el México prehispánico, y pongo los autores, el doctor Bay y Edelvira Linares. Y, pues, lógicamente, para estas culturas de México, las plantas eran muy importantes, eran muy conocedores, fueron poco a poco especializándose en saber y en cultivar también. La utilizaron los nahuas, los mayas y otras culturas prehispánicas a lo largo de la República, y también, como dije, Centroamérica y Sudamérica. Se obtenían a base del equilibrio corporal, natural y espiritual. O sea, todo era una visión holística, no era nada más el hecho de la planta, sino el ver cómo estaba la persona, qué necesitaba, cuáles eran sus tensiones, preocupaciones. Era como una historia clínica, espiritual y social del medio donde habitaban. Donde las plantas medicinales, pues, proporcionaban los elementos preventivos y curativos para esa sociedad. En los documentos coloniales, ha habido muchísimos datos que nos aportan esto. También es así que, bueno, los códices han sido estudiados y ahí presentaban. Es una lástima que muchos de ellos hayan sido quemados y que estos conocimientos hayan desaparecido para proporcionarnos mayor información a las personas del siglo XX. Bueno, ellos se han identificado a través de los códices que tenemos acceso a 118 plantas medicinales que utilizaban simplemente los aztecas, ¿no? Donde el 85% de ellas, pues, ya contenían sustancias bioquímicas con efecto curativo. Y aquí lo que vemos, pues, es toda esta visión holística que les decía yo, el concepto de estar relacionados con la vida, con la luz, con el sol, con la luna. Y a través de lo que, pues, hemos considerado como shamanismo, que, pues, era su conocimiento, porque ellos hacían una visión integral. Se esforzaban en pedir a las fuerzas de la naturaleza a la visión espiritual de sus dioses para que eran, al fin y al cabo, entes de la propia naturaleza, el rayo, la luz, el agua, el fuego, o diferentes formas para que el paciente, por así decirlo, se sintiera y creara un ambiente donde era importante considerar lo que tenía como malestar, pero interiorizar hacia el concepto también psicológico de proporcionarle salud a través de una confianza y de externar su fuerza interna para poner todo lo que pudiera de su parte para sanar. Entonces, como les decía yo, es una visión holística integral. Bueno, pues, aquí tenemos algunas representaciones, que, bueno, hasta la fecha todavía se sigue utilizando como el romero, ¿sí? Y una revista de ciencias de uso de las plantas mexicanas, y lo hago remarcar porque, bueno, precisamente cuando llegaron los españoles, pues, encontraron toda una diversidad de plantas que ya eran usadas por el mundo indígena, por este mundo que salía de las plantas, de las bondades de las plantas franquinas. Bueno, los arqueólogos han encontrado restos de estas plantas en diferentes espacios y, este, como tenemos aquí en Chihuahua, en unas cuevas de tumba vaquero, donde los nativos, esto lo digo porque, bueno, a veces tenemos mucho más acceso al conocimiento de las plantas, sobre todo aquí en Chiapas, que es todavía hasta la fecha una cultura, pues, natural, donde se aprovechan sus cualidades y se hacen tés, infusiones, y las abuelas sabían porque también se los dijeron sus madres, sus abuelas. Entonces, es una cultura que se ha venido todavía dando lugar a que exista. Pero cuando me refiero hacia el norte, que a veces sabemos menos, bueno, parece que son regiones también donde el clima, etcétera, ¿cómo guardaban los indígenas este tipo de plantas que les ayudaban? Pues, los metían en cuevas, ¿no?, buscando espacios de, como, un clima mejor para que se pudieran conservar. Entonces, ahí se veía que había un tratamiento de granos y que, este, siguen utilizando hasta la actividad. Se han encontrado, este, plantas como la miazae, que todavía tiene uso medicinal, plantas de esta misma familia que se encuentran en la región, se utiliza como el torojil, el orégano, que sirve para curar, ellos consideran el espanto, pero es realmente una emoción, los nervios, estar muy nervioso, el insomnio, la indigestión y el dolor de estómago. Entonces, bueno, ellos consideraban que la planta tenía varias posibilidades de extraer sus beneficios para las diferentes dolencias que ellos presentaban. Por ejemplo, ahí, sigo, en estas cuevas de Chihuahua, recuperaron raíces secas de sangre, de sangre, ¿no?, grado, consideradas hoy como el poderoso laxante, así se llama la planta, ¿no?, sangre grado, llamada jatrofa. También en las cuevas de Tehuacán se hallaron frutos y semillas de esta planta, allá en el centro de México, usadas como en el tratamiento de granos, estreñimiento, muelas picadas, várices, caída de pelo y golpes. Entonces, de ahí la importancia de saber, pues, todas las posibilidades curativas que tenían las plantas que ahora llamamos, pues, específicamente medicinares. Los fragmentos de doradilla, que se le conoce como selaginela, que también han sido encontrados, sirvieron como remedio para dolores de estómago, úlceras, cálculos, ¿sí? Y en la cueva también de Chihuahua, pues, guardaban para utilizarse en problemas pulmonares. Y, como había yo dicho, bueno, pues, se recolectaban, había un tratamiento especial y se almacenaban para que pudiesen durar, para que pudieran secarse y trabajarlas posteriormente. Bueno, había también flores, presencia de flores, la flor de mayo, que se llama plumedia rubra, ¿sí? En las cuevas también de Tehuacán, ya en el centro, se han usado con fines ceremoniales, se ven bellas, pero también tratan el dolor de oído, los granos, la inflamación de la piel y las heridas. Entonces, yo creo que recuperamos el conocimiento de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, a través de la palabra y de la forma cotidiana en que nos han curado. Sobre todo a las generaciones que todavía nacimos del siglo XX hasta mitades del siglo XX, ¿no? Toda esta forma de ver la vida y la curación era parte de nuestro entorno. Hasta que se fue sustituyendo ahora, pues, por todos los conceptos de pastillas y cápsulas. La semilla, por ejemplo, del benenillo, tebetia peruviana, que es una planta afín también a la anterior que cura heridas, inflamaciones, y las guardaban también en las cuevas de Tehuacán, y se utilizaban en las llagas para curar llagas, o sea, heridas profundas, úlceras y dolor de muelas. Entonces, yo estoy segura que muchos del mundo indígena que conoce todavía todas estas bondades las siguen utilizando. Y Robert Baye, que es un biólogo, es un doctor en el estudio botánica de la Universidad de Harvard, ha sido investigador del Instituto de Biología y director del Jardín Botánico en la UNAM, está trabajando ahí en la UNAM, que junto con Edelmira Linares, que también es bióloga, pues, se han dedicado a ser investigadores de este Instituto de Biología en la UNAM, y preparan, Edelmira preparaba su tesis doctoral para sobre el uso de las plantas medicinales, ¿no? Todo esto es importante, porque en la medida que los mexicanos y los extranjeros estudien más las bondades, bueno, claro, está como para el beneficio de la sociedad, porque lo han hecho, y eso lo vamos a ver más adelante, lo han hecho, se han pagado exploraciones específicas, tanto en México como en diversas partes del mundo, para saber las propiedades de las plantas, y a contrario a lo que consideraba la ciencia, que era el concepto de difundir para el bien común, bueno, pues, ha sido este conocimiento que se ha aprovechado posteriormente para farmacéuticas, que lo han generado de este mundo industrial. Bueno, aquí vemos todas estas plantas, ¿sí? Que parecen, tienen formas raras, ahí en esta representación del mercado prehispánico en el mundo del espacio náhuatl, la diversidad, si todavía nos sorprendemos de ir a los pueblos y encontrar en los domingos o los días de lo que se llama la merced o lo que sería el día del mercado, pues la variedad de semillas, de plantas, de colores, de cultivos y de plantas salvajes, por así decirlo, que se siguen utilizando tanto en la alimentación como en el concepto de la curación. Y el preparado, bueno, decía yo hace rato, el concepto farmacéutico, bueno, los indígenas, pues con este mortero, el metate, y pues preparaban las infusiones, ponían a hervir, molían, combinaban hasta que sacaban extractos para hacer emplastes, infusiones, en fin, diferentes cosas aprovechando las raíces y también las raíces. No se necesita todo un laboratorio, ¿no? Simplemente un lugar donde se tenga claridad de qué es lo que se está poniendo y hacerlo. Bueno, así lo siguen haciendo como mostramos en la foto. Bueno, el poder que tienen estas plantas curativas, pues sobre todo en la zona del sur, que es muy normal, ahí en Yucatán, estas mujeres con su sabiduría tradicional nos hablan, nos dicen qué se trata de cada una de ellas ahora, pues las encontramos todavía en los mercados que no tienen una marca industrial, pero que empiezan a tratar de comercializarse en diferentes espacios de la sociedad mexicana, pues hacen cremas para el cutis, hacen pomadas para las heridas, para las quemadas, y son muy bien, muchas a base de miel, miel combinada con las propiedades específicas de la planta que nos están poniendo. Otras las hacen con visión aromática, ahora que ha tenido un tanto éxito el concepto de la aromaterapia, por la idea de que calman a las personas, sobre todo cuando están en niveles de estrés, cuando nos inducen a espacios un poco más relajados, que a lo mejor nos permiten el contacto espiritual, que para otras épocas, en la época prehispánica, implicaba generar un ambiente donde el paciente tuviese la oportunidad de curarse, tanto externamente como internamente. Bueno, pues tenemos cuatro mil especies de plantas, muchísimo más, con los atributos que representan más o menos el 15% total de la flora del país, de lo que nosotros conocemos, porque realmente hay muchísimos que no están estudiados, que las vemos y que las vemos como plantas, pues, comunes, es más, hasta consideramos que son inútiles, pero la medicina prehispánica contenía toda esta información en los códigos antiguos, y los misioneros que llegaron para la época colonial, pues se pusieron a estudiarlo, a estudiarlo, sacaron, lógicamente, no nada más el hecho de conocerlo y saberlo, sino aprovecharlo, como el códice este de Cruz Badiano, el de Dresde y el Ferdinio, ¿sí? En estos códices se detallan las formas en las que se administraban las sustancias, tanto de origen animal, por ejemplo, la miscle, la secreción de glándulas que segregaba el venado, las infusiones, los enjuagues, los enplastos, ungüentos, baños medicinales que son tan importantes como, por ejemplo, en el temazcal, no nada más era entrar, sino todo este baño por a través de plantas, jugos, polvos, purgantes, conocimientos, este, cocimientos y cataplastas. Y los tés, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Sales de algún lugar y tómate este té para, si estás resfriado, si estás, con susto, etcétera. Entonces, estos antiguos habitantes del mundo prehispánico acomodaban también huesos, operaban usando la fibra de maguey para suturar. Y bueno, aquí tenemos la representación precisamente de los códices, de uno de los códices, con bellamente pintados, representando la planta de donde salen estas pósimas. Bueno, en la medicina maya, porque pues nos referimos al norte y al centro con la cultura náhuatl, ¿sí? Y la yaqui. Pero en la medicina maya, en la zona sureste, bueno, ellos sabían perfectamente cómo tratar, este, los malestares, las causas, los síntomas y cómo curarlos, ¿no? Utilizando el cabello humano para suturar, ¿sí? Esto es increíble. Este, movimientos, para ver cómo movilizaban fracturas de hueso, cómo entablaban, entapillaban, trataban problemas dentales con prótesis de jade, a veces pensamos que todo esto nada más es como un espacio de, de belleza. Muchas veces los autores, este, lo consideran, ah, pues se hacen eso por espacios de belleza, ¿no? Pues eran remedios, eran prótesis, este, para caries, y se quitaban y se ponían en eso espacios también de jade, se rellenaban también de pirita, utilizaban navajas de obsidiana para operar, y bueno, tenemos algunas representaciones, vemos aquí este cráneo, pues parece bellamente ataviado, podría ser, pero también podría ser que, aprovechando los huecos y quitando las caries, pudiesen estar también estas, estos pedazos, esos minerales. Bueno, ¿cómo se le llamaba al curador, a esto, pues el shaman, es un sanador maya, shamanes de axayet, entonces utilizaban las plantas, y, este, ahí abajo en la representación, pues tenemos a este maestro maya, diciendo, ¿qué es lo que se tiene que hacer?, ¿qué tipo de planta?, ¿con qué grado de madurez?, si se tenía que hacer un cocimiento, ¿cómo preparar las púsimas?, o lo necesario para que el shaman pudiese generar su propio conocimiento de cura, entonces no es nada más así, o sea, hay toda una recopilación, conocimiento que se iba acumulando, y estoy segura que muchos de los códices lo tenían, y había explicaciones, desgraciadamente, con la quema que se hizo en la época colonial, pues este, con este, Landa, pues entonces se perdieron muchísima, muchísima información. Bueno, esta es la parte de la época prehispánica, ¿cómo se conjunta el conocimiento de la época prehispánica, que perdura hasta nuestras épocas en algunos remedios, con la cultura que trajeron los españoles en el siglo XVI, que traían una tradición que llevaban en una tradición, portaban una tradición de la medicina antigua y la medicina clásica, o sea, es decir, desde los egipcios, que utilizaban también muchas pócimas, y que hay mucha literatura que ha estudiado esto, y muchos escritos en relación a lo que dejaron de conocimiento los egipcios, los asirios, asirios, los mismos de Mesopotamia, en fin, cada sociedad siempre encontró formas, podemos situarlas siempre en un espacio religioso, en un espacio de muchos ritos, de muchos cultos, pero el uso de las plantas está nuevo. Entonces, por ejemplo, para la cultura egipcia y babilónica, pues ya se había el concepto del farmáctico, la diosa de la magia y experta en las plantas, y Artemisa, ¿se acuerdan? Los compoderes curativos del Artemis. Bueno, dentro de la cultura griega, este hijo de Apolo, dios médico, transmitió sus abeles, y se hizo el representante de la salud y la higiene, o sea, sus hijas eran representantes de la salud y la higiene, y con la copa y la serpiente, o sea, siempre vamos a ver la serpiente, la serpiente ya se veía reflejada desde una antigüedad de dos mil años antes de Cristo, entonces esto no es una representación griega, esto del año dos mil antes de Cristo estaba ya la representación de la serpiente como anuncio de personas que se dedicaban a curar. Entonces, como un conocimiento médico, una panacea asociada a remedios infantiles. Por ejemplo, para Hipócrates, las enfermedades eran causadas por un desequilibrio entre los cuatro humores, eso lo sabe perfectamente bien, lo hemos estudiado desde la primaria, secundaria, se nos decía, ¿no? Porque, bueno, fue retomado Hipócrates como el gran padre de la medicina, ¿no? Entonces estudiaba la bilis, la astra bilis, la bilis negra, sangre, clema, y según el color que saliera o lo que arrojara el paciente, pues era detectado el padecimiento que tenía. En Grecia, de hecho, allá había personal especializado en medicamentos como los farmacópolas, así se les llamaba, y los risótomos, que ellos recolectaban plantas y semillas. Y las asclépides daban remedios en los templos a los médicos, ¿se acuerdan? El famoso templo de Asclepio, ¿sí? Donde iba, era famosísimo, iban diferentes partes de esta cultura europea, bueno, romana, para poder sanarse. En el antiguo aliterión, el de gimnasio, los medicamentos eran preparados y dispensados por el gimnasiarca, dando lugar a la primera farmacia del mundo occidental, o sea, se le da el reconocimiento al que prepara y ya tiene un nombre, así como tenía un nombre en el mundo maya, el que preparaba estas pósimas a través de las plantas que era el shaman y que espantaba o retiraba a través de sus rituales todos los espíritus malignos que tuvieran alrededor el paciente, bueno, aquí el gimnasio encierca a través de la cultura del conocimiento de las plantas hacia los preparados y era muy interesante porque ahí se iba el enfermo, era como un hospital, se quedaba varios días, se le dejaba en curación, tenía que estar solo, o sea, la familia lo iba a dejar y los gimnasarcas y mientras todo el personal, mientras los farmacópolos y los risótomos hacían la preparación y el escoger las plantas, a veces tenían que hacer caminas muy largas y había como una ruta para la suministración, para suministrar qué tipo de plantas eran necesarias encontrar y traerlas para la preparación de estos remedios tan reconocidos y tan buscados y elaborados, entonces en estos lugares se quedaban a tener curación hasta que se encontraban en mejoridad, lógicamente pues descansaban, les daban comida elaborada según lo que requerían, mucha fruta también según lo que requerían y en fin, en Roma continuó esta cultura clásica, tenemos a Dioscólogis donde escribió ya materia médica y andrómaco lleva a la fama su triaca magana, que todavía en Londres seguía hasta ese personal y Galeno que era muy reconocido como médico que creía que los medicamentos debían producir un efecto contrario a los síntomas de la enfermedad, ya se decía en la medicina va a sacar todos los elementos por así decirlo tóxicos que ha generado la enfermedad, entonces a lo mejor tiene una reacción más fuerte y no es la curación inmediata pero al paso del tiempo la logificación adecuada va dando lugar a este remedio, cosas que después los alemanes desarrollaron mucho el concepto de la medicina homeopática, la arbolaria y con dosis muy pequeñas potenciadas empiezan a hacer curaciones a sus pacientes, pero eso es mucho tiempo después, pero viene desde aquí, entonces encontramos todo lo que había generado en Grecia esta cultura de la tensión y luego la visión de los romanos que captaron este conocimiento y lo hicieron suyo y en el momento que Roma se hace el gran imperio pues no destruye el conocimiento griego y conocemos esta etapa como greco-romano, o sea, los conocimientos de Grecia y de la antigüedad quedan difundidos para todos los espacios importantes que tuvo el mundo romano. Entonces aquí vemos las representaciones tanto griegas como romanas de estas deidades a las cuales también se les honraba y se les encomendaba la sanación de las personas que vemos tanto con los masajes los ungüentos los aceites el aceite viene desde esta época utilizar los aceites concentrados de las plantas para dar los masajes en el cuerpo de los de los de los de los de los o sea, les servía también como algo de trat de un trato tranquilo buscando que estuvieran en una forma equilibrada y que ellos consideraran, tuvieran la total confianza de que eso les iba a hacer mucho bien. Bueno, esto es importante porque luego lo vamos a ver después, esta parte de la lanza. La lanza siempre es el concepto de la curación, o sea, el que la tiene es que también representa como la lucha contra la enfermedad. Eso es lo que representa la lanza, la lucha contra la enfermedad. Y la serpiente, porque era también utilizada, los animales, los saurios, etcétera, eran utilizados en la preparación de estos elementos. Para encontrar en su veneno o en su piel o en sus dientes, fórmulas que se pudieran ayudar, integrar a la ayuda del tratamiento del paciente. Y la copa, la famosa copa, de las hijas de la salud, de la higiene y de la otra hija que está ahí, para representarlas en la medicina griega. Todo esto, ¿qué pasó? Bueno, pues llega la Edad Media, termina el Imperio Romano, yo no voy a, doy generalidades, no voy específicamente por todas las etapas. Eso lo he hablado en otros espacios. Este, pero de la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, pues este conocimiento no desaparece, al contrario, se amplía. Aquí lo vemos precisamente recogiendo a las serpientes, que se utilizaba mucho el veneno. Este, los dientes de la, se molían para tratar, este, ciertas dolencias. Y entonces, pues, no eran no nada más todas las serpientes, era un determinado tipo de serpientes. Se siguieron haciendo la recolección en testa, que es conocimiento antiguo que ellos también traían, ¿no? Y aquí ya tenemos, pues, en una mesa en especial, el aquel que hacía los preparativos, mezclando las diferentes posibilidades, tanto minerales como vegetales y animales, para preparar los emplastos, para preparar los ungüentos. Y ya en la Edad Media, pues, aquí nos representan muy bien los escudos, que nos representan las casas, en dónde están, y el que está ya generando una recomendación específica de qué es lo que debe de tratarse, qué es lo que debe de mezclarse, para dar a los pacientes, pues, el remedio adecuado. Y bueno, los hombres, los vemos así siempre representando esto, pero las mujeres siempre están también en la recolección, y están en el conocimiento. Pero en la Edad Media, la mujer queda así como las primeras enfermeras, por así decirlo, que están al cuidado también de ellas. Aquí, pues, vemos todavía hombres, pues, más tarde que se van a representar mujeres que están cuidando a los enfermos, porque son los médicos y los farmacéuticos los que están dosificando al paciente. O sea, no era que yo haga un elixir y dáselos a todos, ¿no? Según la densidad, según la problemática, según las dolencias y los síntomas de cada paciente, era la dosificación de ciertas pócimas que ellos mismos preparaban. Es interesante porque, vean, bueno, ahora sabemos que a veces había posibilidades de contraer lo que tenía el otro, porque, bueno, así fueron los primeros hospitales, ¿no? Se ponían en camas todos los que estaban. Entonces, mientras fueran heridas y cosas de esas, no había problema. Pero si había problemas de tipo respiratorio o gástrico, pues, podrían tener problemas que fueron resueltos hasta mucho tiempo después. Esto es en la medicina medieval. Bueno, aquí ya estamos para el paso, para terminar la Edad Media, que es bastante larga. Mucho conocimiento. Se le ha llamado la época oscura, el oscurentismo. Pero, bueno, dentro, se fue desarrollando todo el conocimiento médico, escribiendo, sobre todo. Se retomaron muchísimo los conocimientos griegos. Se hicieron lo que recomendaba Galeno, lo que decía Asclepio. En fin, todas estas cuestiones, Asclepio, que como el saber médico. Y en forma subterfugia, porque fue muy condenado al principio, abrir los cadáveres para poder estudiar cuáles eran los padecimientos. El abrir el cadáver era para ver qué tenía la persona que murió de cierto padecimiento. Así fueron encontrando, pues, y conociendo mucho más la anatomía humana, las problemáticas, hígados crecidos, problemas de vejiga, pulmón, etcétera. Y se fue haciendo toda esta descripción de lo que iban encontrando con síntomas. Y se fue acumulando este conocimiento médico. Que, pues, lo tenían los farmacólogos. O sea, los que se dedicaban a esto, ¿no? Ahí tenemos las mujeres que iban con un padecimiento con sus hijos. Acudían a estas personas de reconocido prestigio, sabedores de qué es lo que tenían que tomar. Y se les ascribía la poción, los días, etcétera. Y constantemente tenían que estar checando. Normalmente eran estudios que ellos iban comprobando. Tenían que regresar los pacientes para ver su mejoría. Pero lo más interesante es que vemos ya la interacción que tiene el conocimiento con la escritura. Es decir, dejar por escrito lo que se va haciendo y investigando. Esto es lo más importante. Entonces, esto ya es la cultura que va para el renacimiento, ¿no? Este renacimiento donde ya el médico, el farmacéutico, mejor dicho, tiene un prestigio. Ya están esos botes especiales separados. Este renacimiento donde se ponen las semillas de cada planta, se secan, pócimas, ungüentos, aceites. Y ya el farmacéutico va teniendo los elementos a la mano. Y se va conociendo el concepto ya mejor de la farmacia. Este conocimiento que es europleo, es plenamente europeo, que sirvió mucho en Alemania, en Francia, en Inglaterra. En sus diferentes versiones, porque también aprovechaban las plantas y los recursos minerales que encontraban en su zona. Y también, poco a poco, con el comercio, con el conocimiento, se fueron haciendo comunes. Hasta que llega, pues, el momento de la interacción con las culturas, las culturas prehispánicas, que ya vimos el conocimiento que tenían cuando llegan a través de los españoles. ¿Cómo se fue desarrollando entonces esta medicina virreinal? Entonces, aterrizamos otra vez en nuestras tierras en el continente americano. Con la explicación que di del conocimiento antiguo, tanto de Babilonia como de Egipto, la cultura antigua, con la cultura griega y la cultura romana. Y cómo se fue dando espacios en todos los momentos diversos del imperio romano, que dejaron también escritos, escritos, y cómo se trasladó todo esto a la cultura medieval. Y de ahí al renacimiento. Y el renacimiento, bueno, pues coincide exactamente también para el siglo XVI con la llegada de los españoles a América. Y este conocimiento y el conocimiento prehispánico se conjunta y da lugar a esa medicina virreinal. Entonces, aquí vemos que la aplicación y la educación médica que ya se trae en el reinato, ahora sí ya se estudia la medicina como una profesión. Se fueron empezados a regular por lo que se llamaba el procuraduricato, que observaba rigurosamente qué normas, cómo se hacía. Por eso la importancia de cómo lo hace, cómo lo hacían los griegos, qué se les ha escrito en la Edad Media y cómo se articula para las épocas relacentistas. Entonces, los lineamientos venían desde España. España cuidaba y asesoraba a sus médicos para que ejercieran la medicina como consideraban la boca a los lunes. Carlos III dividió el procuraduricato ya en tres audiencias, ¿no? Son correspondientes a la medicina, a la cirugía y a la farmacia. Entonces, aquí es donde hay la división. La farmacia era todo y era el que recomendaba, el que daba las fósimas, era el farmacéutico, era el boticario. Pero en el momento que ya Carlos III empieza a considerar que la medicina debe de tener espacios específicos de acción, aquel que hace las plantas, que hace los medicamentos, los hongüentos, las pomadas, etcétera, aquel que se dedica a quitar tumores, etcétera, a abrir, o sea, la cirugía, quistes, etcétera, y aquel que definitivamente se dedicaba al estudio de la medicina. Es decir, cómo se tiene que hacer, con qué elementos, etcétera. Entonces, Carlos III lo que propició verdaderamente fue una independencia de la medicina. O sea, ya el médico queda fuera de los espacios de ir a recolectar las plantas. Queda fuera del espacio de estar preparando las pomadas. Y se hacen estos tres elementos muy importantes para lo conjunto, pero va a generarse el crecimiento de la cultura médica. Ya ser médico ya tiene un concepto de reconocimiento prestigio. Igual como lo tuvo para su época el famoso farmacéutico, ¿sí? Que después va a ser el boticario. Pero el boticario, bueno, pues va a ser, se va a considerar aquel al que se le mandan órdenes por el médico para que prepare determinada medicina. Y entonces el boticario, ya siguiendo las prescripciones, de lo que requería el médico, preparaba los elixires. Y aquí tenemos precisamente, pues, estas famosas farmacias, boticas, donde el boticario, pues todavía hasta el siglo XX, el principio del siglo XX, era importantísimo, ¿no? Y tenía que tener conocimientos. Bueno, en España me llamaba mucho la atención que a la actualidad, para ser una persona que esté al frente de una farmacia, tiene que hacer, tener estudios de reconocimiento prestigio, ¿sí? Es decir, saber qué está recomendando. No es cualquier persona que se le contrata y ponte a vender medicinas, sino es aquel que lleva una licencia de conocimiento al estilo de lo que había hecho Carlos Pesero con el tratado de medicamento. Bueno, hasta la fecha. No sé qué tanto incurra esto y haya cambiado, pero bueno, eso es lo que yo he observado. Y en Alemania vemos este tipo de farmacias con pósimas. Se utilizaba ya, se dejó de utilizar, pues, envolturas, porque antes eran envolturas de hoja, etcétera. Se hizo estos tarros, famosos tarros de porcelana, también la porcelana, el invento este tan maravilloso chino, cómo se traslada a la farmacéutica y va a ser los envases de las cosas necesarias para preparar los medicamentos. Entonces, tenían diferentes tamaños, colores. Hay toda una visión artística en toda esta cuestión de los boticarios. Se les ponían los nombres y es un regocijo para la vista ver toda esta belleza, los colores, la diferencia, los tamaños y los nombres específicos de cada tarro que guardaban los elementos necesarios para generar los elíxiles, pomadas, envuentos, etcétera. Y aquí vemos una de ellas. Este tipo de boticas, este tipo de farmacias, llegaron a América y los vamos a encontrar, pues, en diferentes partes de la República. Ahorita recuerdo que también en Comitán, ahí tenía las farmacéuticas, los doctores, tenían estas preparaciones, y el boticario, pues, se le encomendaba, se le encomendaba la preparación. Entonces, para, así fue como, sobre todo el desarrollo para el siglo XVII. Se conjunta muy bien en el XVI el conocimiento, la conquista, el empezar a abrir el camino, el saber cómo preparan los indígenas sus ungüentos, el ver cómo se llaman las plantas, empezar a describir. Es como un trabajo del XVI en el XVII, y en el XVII ya es el uso de ellas y el pleno reconocimiento del médico, el médico que también está nutriendo desde el conocimiento de las plantas de sus colonias. Y ya para el siglo XVIII, pues, viene toda esta época. La ilustración, ahí se usa el ácido bórico, el mentol para ungüentos, porque era una academia, o sea, se combina lo que es. Que se tenía en Europa, con las hierbas arbolarias que tenía el conocimiento prehispánico. Como la escuela nacional de medicina, que fue fundada por el boticario José Ortega, en México, ¿no? Y el de las ciencias de Barcelona en la bótica de Francisco Sala, ¿sí? La escuela nacional de medicina. Bueno, no, esto es en España. Boticario José Ortega y de ciencias en Barcelona, la bótica de Francisco Sala. Así se les sale, se les ponía el nombre del que estaba enfrente, porque no tenían ningún reconocimiento, no eran cualquier gente. Por tanto, nace el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. A pesar del colectivo médico que quería controlar a los farmacéuticos, bueno, empiezan estas... ¿Quién gana más? Si el médico que recomienda y que tiene que ir a la casa, porque eran médicos que iban a la casa del paciente. O el boticario que nada más le daba la prescripción, cobraba la medicina, por así decirlo. Entonces, como se hizo esta división, pues surgen estas luchas del control. Aparecieron en Europa nuevos fármacos traídos de Hispanoamérica, como la causia, que fueron muchos de los que hemos visto. Y se aprovechó el aceite de ricino, el aceite de hígado de bacalao. El material terapéutico mejoró, pero se siguió utilizando panaceas, como se hacía en la época precorromana, ¿no? Como el elixir de la larga vida. Todavía había elixirs de la larga vida. Pues que me imagino que eran tónicos, que se hacían a base de frutas y de hierbas, que se consideraba que daban una vitalidad. Y de hecho se patentó en Inglaterra el elixir de la larga vida. Con esta búsqueda siempre de la eterna juventud, con la búsqueda de remedio para las enfermedades, y con esta ilusión de que la humanidad pueda preservarse en salud. Bueno, para el siglo XVIII, ya también en América, dicho es muy importante, bueno, en España todavía somos parte de la colonia, somos parte de la metrópoli, del imperio español. La viruela azotó, ¿no? Un azote social y tenía un, cobraba muchísimas filas. Carlos IV, este, tuvo un hijo que padeció la viruela y murió. Un hijo pequeño murió, lo consternó muchísimo. Y un médico dijo la posibilidad de generar el remedio para las, para tanto como para España que para las colonias, que pues esto era un grave problema, el azote de la viruela. Se dice que exactamente una gran parte, no se dice, es parte de lo que ha quedado registrado, que los muchísimos grupos indígenas de México, el antiguo México, en el momento de la conquista, pues murieron por el azote de la viruela. No había estas defensas inmunes, o sea, no había inmunidad, para combatir su propio organismo a la viruela que venía de otros espacios, por ejemplo, de Europa. Entonces, bueno, el hijo de Carlos IV muere, y entonces emite un edicto para que se generara una expedición para empezar a dar el remedio a la población de las colonias hispanas, previendo de que si se azotara otra vez la viruela, bueno, pues se perdería muchísimo, muchísima población, sobre todo por los elementos económicos, de lo que le implicaba la riqueza a España que desactiva. La idea era vacunar, o sea, el dar el remedio, enseñar la preparación de cómo se hacía, y mantener el concepto del suero, el suero en estas vacunaciones futuras. Entonces, partió de la coruña esta expedición, el 30 de noviembre de 1803, que fue dirigida por Valmis, Francisco Javier Valmis y Berenguer, que es una empresa de salud pública, extraordinaria, porque no se hizo con un afán de lucro, no fue cobrando una expedición a raíz de la expedición que tuvo Carlos IV con la pérdida de su hijo con la viruela, bueno, pues esto también generó un motivo económico desde el punto de vista para prever que no se expandiera la viruela en las colonias. Y se llevaron a 20 niños, 20 niños que eran salidos de una casa de huérfanos, expostos, que se llamaba así, y se les iba inoculando la enfermedad, o sea, por pares, y se les mantuvo durante todo el viaje, o sea, ellos mantuvieron vivo la inoculación, o lo que se había inoculado dentro de su cuerpo, y durante el viaje, que tardó dos meses para llegar a Hispanoamérica. Entonces, Balmis llevó miles de ejemplares también para el tratado de cómo se recogía la información, lo mismo que se había, había yo dicho que lo escrito era muy importante y darlo a conocer, cómo se debía de vacunar y cómo se había de constipar el suero, el suero que generaba, pasarlo a una persona sana y prever el concepto de la luna. La expedición llegó a Puerto Rico, después a Venezuela, se dividió después en los grupos, uno se dirigió a Salvali, hacia Sudamérica, y por otro, Balmis se dirigió a Cuba, luego llegó a México, que quedó sorprendido, Balmis quedó sorprendido de la riqueza de las plantas, de las plantas mexicanas, y después se fue a Filipinas, Macau, y Cantón. Regresó a Madrid en 1806, en junio, reconoció la importancia de las plantas de México, y luego se dedicó a estudiar sus aplicaciones. Entonces, vean ustedes la importancia que tuvo este viaje para el siglo XVIII, a raíz de esta pérdida del hijo que tuvo Carlos IV con su hijo. Y la expedición que realizó Balmis con los navieros y los niños, y la que cuidaba a los niños. Entonces, aquí vemos varias representaciones de Balmis, en el centenario de la muerte de Francisco Javier Balmis, aquí inoculando a los niños, el tratado que queda escrito, de la referencia sobre la vacuna contra la viruela, el histórico y práctico, y una representación de las plantas que él empieza a encontrar, le llama la atención, hace dibujos, y luego se dedica a su estudio. Entonces, ¿cómo se llamó esta expedición? Pues la real expedición filantrópica de la vacuna, ¿no? Ahora es filantrópica, en ese momento, en 1803, en 1806, y ahí está saliendo de España, y cómo llega en los grupos, cómo se dividen, porque donde tuviera colonias España, era el Imperio Español, es donde se dirigió esta expedición para conservar la viruela, para poder sacar el suero, que requería los seres sanos, para inyectárselos, ponérselos, y poder prever el contagio de la vacuna. Esto es increíble, ¿no? Es increíble, pero esto es una gran expedición, una gran, pues no aventura, acción, de un médico, y del gobierno español, interesado en mantener sus colonias, en una situación sana. Bueno, aquí tenemos una placa, de conmemoración precisamente, a esta expedición, en el año 1803, salió de este puerto, el doctor Francisco Javier de Balmis, al frente de la humanitaria expedición, que llegó a México, la vacuna contra la viruela, y es una placa, que hacen los médicos mexicanos, de la generación de 1919-1934, o sea, principios del 20. Y aquí tenemos a Isabel Sendal Gómez, que fue enfermera española, rectora del orfanato de Caridad de la Coruña, de donde salían los niños, y 22 niños del orfanato, bajaron con edades entre 3 y 9 años. O sea, estos fueron los niños, que llevó Balmis en esta expedición, que salieron de la Coruña, y que llegaron a México, y que se dividieron a Macao, y a otras personas. Entonces, estos niños fueron los que mantuvieron, mantuvieron en la expedición, la viruela viva, y de ahí, el suero de los anticuerpos, que se generan en el cuerpo humano, para prever el hecho de que no se difuja. Entonces, me parece muy interesante, entonces vemos el médico, la cuidadora, que se hizo enfermera, fue la única, y llevaba la responsabilidad de los niños, y bueno, estos niños fueron, pues, toda una aventura, por así decirlo. Bueno, este, esto es algo que, es importante decirlo, porque, pues, son los antecedentes de la vacuna, son los antecedentes de dónde se utiliza, cómo se utiliza, el remedio de las plantas, cómo se utiliza el concepto, de lo que el cuerpo humano también genera, a través de un patógeno, y cómo se defiende, y cómo puede esto trasladarse, transmitirse a otra persona. Ya para el siglo XIX, bueno, pues, que termina el imperio colonial, por así decirlo, en México, este, ya estamos en la etapa de la independencia, ya estamos para, para ser una nación totalmente nueva, en México independiente, con todos los problemas que eso implicó, no me voy a detener en ello, simplemente me enfoco, en el concepto, de la visión médica, y el uso, de los recursos. Entonces, vamos a tener, a este médico, doctor Jiménez, Miguel Jiménez, que era de Puebla, e ingresó al, al establecimiento de ciencias médicas, y terminó clínicas, terminó su estudio en 1838, e inmediatamente fue nombrado, pues, este, ya, que se hacía cargo, de la responsabilidad patológica. Él, por enfermedad de su propio maestro, lo reemplaza, y se lo, y se hace profesor de anatomía, ¿sí? Y llegó a tener la cátedra, ya totalmente en sus manos, y la conservó, hasta su muerte, en 1871. Mediante, su conocimiento, este doctor Jiménez, aprovechó la tecnología, que había en su época, y realizó, aportaciones científicas, por ejemplo, puso los, la, el criterio, para diferenciar, el, la fiebre tifoidea, del tifo, exan, temático, y generó la práctica, de la percusión, y auscultación, en la detección, de afecciones, pleuro, pulmonares, y de liga. Es decir, bueno, cada, cada generación, y sobre todo, como los centurios, se iba, ampliando el conocimiento, este mexicano, aportó, sus conocimientos, sobre todo, porque, él hacía autopsias, él empezó también, haciendo autopsias, y entonces, este, se generó, como médico forense. Entonces, podía comparar, qué pasaba, en el cuerpo, ya una vez muerto, qué es lo que había, pasado, en los órganos, del paciente, con las situaciones, que, este, mostraban, pacientes vivos. En la década, de 1800, ya en Francia, René Lanier, inventó, el estetoscopio, que incluyó, la práctica clínica, empleando el diagnóstico, anatológico, y relacionándolo, con los datos, de la autopsia, autopsia. Entonces, también, esto ya, no nada más el ver, por eso, se decía, el ojo clínico. El ojo clínico, era muy importante, porque, se generaba, a través de la experiencia. Un médico, que tuviese, mucho más tiempo, más horas, de reconocimiento, con sus pacientes, de estar en contacto, con la anatomía, y con la medicina forense, podía distinguir, fácilmente, la diferencia, de lo que implicaba, cierto malestar. Entonces, se le dio, un interés, a la médica, a la medicina forense. Entonces, esto se amplió, mucho más, cuando se, viene, el estetoscopio, en la práctica clínica, empleando el diagnóstico, y relacionándolo, con la, los datos, que daba la autopsia. El doctor Jiménez, se considera, el fundador, de la clínica moderna, mexicana. Su obra, este, se conoce, gracias a que, también escribía, lo dejaba, por escrito. Entonces, lo que él observaba, lo que veía, este, sus consideraciones, sus opiniones, están por escrito, y se publicaban. Entonces, este, se dejó, todo un conocimiento, que ahora son lecciones clínicas, ¿no? Esto está sacado, de José Ignacio Santos, la vacunación en México, el marco de las décadas, de las vacunas, logros y desafíos. Bueno, y aquí vemos, representaciones, precisamente, en el centenario, ahí, con la constitución política, el 2 de octubre de 1916, este, pues, el avance de la medicina, ¿no? También, y cómo se legaliza, sobre esto. Ya, la medicina, reconociéndolo, dándole espacios específicos, el papel que tenía, las diferentes ramas. Y, bueno, en esta edición que hace el Colegio de Michoacán, sobre la medicina, ciencia y sociedad en México, para el siglo XIX, se ha escrito ya bastante sobre la medicina. ¿Quiénes son? ¿Qué médicos destacaron? ¿Qué escritos tuvieron? ¿Qué aprovecharon? ¿Qué aprovecharon? Pero se va haciendo la rama de la medicina, este, más científica, más científica. ¿Qué es lo que dicen también los pares? ¿Qué es lo que dicen en Europa? ¿Qué es lo que dicen las capitales que se les conoce como mayor nivel de descubrimientos, de investigación como Alemania o Inglaterra? ¿Sí? Y el conocimiento de las plantas, por así decirlo, solamente queda en el espacio, pues, de aquellos que se habían dedicado a la farmacia, a la botica. ¿Sí? No quiere decir que no lo conocieran, pero no tienen ya la expertis, por así decirlo, de tocarlas, verlas, elaborarlas, etcétera. Ya es otra, esto es importante, de tomarlo en cuenta. Entonces, para el siglo XIX, ¿qué pasó con esto de la farmacéutica? Bueno, se consolida, pero ¿bajo qué punto? ¿No? Porque ya hay una tecnología, ¿sí? Que permite que haya nuevos equipos de laboratorio, como pipetas, automáticas, molinos, etcétera, y la preparación de nuevas formas que ya no nada más serán tomadas o con ungüentos, sino inyectables y supositorios. Entonces, esto ya implica directamente al organismo en otra presentación. Esto va generando un concepto de medicamento industrial. No nada más es el hecho de tener todo un ámbito profesional de médicos, tener un ámbito profesional de farmacéuticos, tener un ámbito profesional en los hospitales, con sus enfermeras, con sus personas que ayudan, la limpieza, que ya la higiene es muy interesante, que se dieron, sobre todo Samuel Weiss, cuando se dieron cuenta de que se necesitaba lavar las manos, que tenían que tener limpieza para atender a cada paciente, que no era posible tener a todos agrupados en un mismo lugar, como se hacía en la Edad Media o en el Renacimiento. O sea, los hospitales también tuvieron toda una infraestructura, este, se va consolidando en relación a la atención de los pacientes, por, según la necesidad que hubiese. Entonces, los medicamentos cobran mucha importancia desde el punto de vista industrial. ¿Quién los va a preparar? Y se publican en temas médicos y las escuelas, también el otro ámbito, el ámbito universitario que empieza, los famosos espacios de las universidades que van formando médicos, pero son médicos que van a través del gran maestro, de estar viendo en la práctica lo que van teniendo los pacientes. Y la farmacia entonces se moderniza con los pavos de porcelana, que también ya estaban desde el 19, se precisan instrumentos y se ocupan en los laboratorios, y se distingue para una esfera de cristal con líquido rojo o verde, que identificaba una farmacia, así se identificaba la farmacia. Ya estaban en el público, ya estas ciudades van creciendo y lógicamente tiene que haber farmacias y cercanas para que pudiese inmediatamente venir la prescripción. Aparecen entonces fármacos como la morfina, que la aisló este señor Cetourner, o la cafeína, y Pelletier y Cabentú, que aislaron la quinina y la estricina. Entonces ya hay elementos que sabían que estaban internalizados en las plantas, pero ya los logran separar, y a través de eso se hacen medicamentos más potentes. Parmentier difunde con éxito la patata en Francia, o sea la papa, para combatir la hombruna, precisamente sobre todo en Europa, y ya sabemos qué pasó en Inglaterra, en Irlanda, que se echaron a perder las cosechas de papa. Es un tubérculo de la zona de Perú, que se expandió, se comía en la zona de América, y que llegó a Europa, y que muchas veces no se utilizó en la forma humana, se lo dábamos a los animales, no se le tenía confianza, hasta que ya se acepta su importancia, y bueno, ven que tiene muchas propiedades, sobre todo el hambre, en Irlanda era fundamental, cuando se echan a perder las cosechas, en Irlanda, bueno, causó una hambruna muy fuerte, en la zona, en esta zona. Bueno, este, esto sería interesante de combinarlo después, con la historia de la nutrición, que también he hablado sobre la historia de la nutrición, pero no me quiero desenfocar del tema. Descubre también Buxner la parafina, Courtois el yodo, Soberanze el cloroformo, Surdeserullas el yodo, Valar el bromo, Estromeyer el cadmio, Oester el aluminio, Doberreiner el acetal leído, Walker las erillas de ficción, Gibor la cumarina, Ambrosina el azúcar en la sangre de los diabéticos, empieza a considerar por qué los diabéticos presentan más niveles de azúcar, Buxi el magnesio y el verismo, y Klaus el rutin. Entonces, bueno, diferentes médicos, investigadores, que ya empiezan a ver, otros elementos, sobre todo minerales, no nada más las plantas, o sea, qué tiene, cómo puedo aprovechar estos minerales, cómo los puedo, se pueden interrelacionar con la medicina, y esto va dando lugar a esta interacción que va a generarse dentro de la farmacéutica, que nace con toda una tradición herbolaria, y de aprovechar a los animales, y de aprovechar los minerales, a trabajar mucho más en el espacio de qué es lo que nos brinda la naturaleza, qué es lo que nos brinda la tierra. Bueno, y aquí tenemos una foto donde en un inicio la mayoría de las empresas farmacéuticas en México se dedicaban a distribuir medicamentos ya importados. Esto es interesante, porque bueno, se pierde hasta cierto punto todo este gran desarrollo e importancia que tenía el farmacéutico, por eso a veces veo las películas del siglo de oro nacional, hablan mucho del boticario, que era el importante del pueblo, que podía dar un remedio, pero la industria que se empieza a desarrollar, sobre todo a finales del siglo XIX en Europa, empieza a dar lugar a que, bueno, pues hay que traer estos medicamentos porque esto es lo que nos va a ayudar. Y se va a correlacionar con algo muy importante, que van a ser estas grandes fortunas de personas muy conocidas y sus descendientes hasta la fecha están, como Cornelius Vanderbilt, que se hizo millonario, son millonarios todos, como decir, con la industria de los barcos. Entonces, la navegación tuvo una gran importancia, porque ya se acortaban las rutas, el tiempo para el comercio, para poder traer tanto personas como, materiales y lo que se requería de un continente a otro. Jay Gould, que hizo toda una fortuna a través de los trenes, esto se desarrolla muchísimo en los Estados Unidos, estamos hablando de capitales, sobre todo norteamericanos, ya para el siglo XIX, Estados Unidos es una nación, empieza a ser una nación fuerte, y Andrew Carnegie, con el acero, la producción del acero, no se diga de John Rockefeller, que hasta la fecha se sigue escuchando muchísimo, con toda la industria del petróleo, él tuvo mucho que ver con los descubrimientos y los espacios petroleros en nuestro país, en la búsqueda, su perpetuación, etcétera, y bueno, la competencia que después tuvo con las firmas inglesas, en la época de Porfirio Lina, porque en la Pearson, por ejemplo, la competencia, empezaban a tener situaciones de enfrentamiento, para que tuviesen mayores concesiones, los Rockefeller, en nuestro país, que los ingleses. J.P. Morgan, que es, bueno, pues, un multimillonario, diversificado, pero que se queda en la industria, en la banca, o sea, la banca empieza a financiar, hizo fortunas e impulsiones corporativas, en agricultura, empieza la harvester, entonces, quien empieza a detentar, el concepto de las semillas, y todo esto, pues, esta industria harvester, que después, para el siglo XX, esto va a ser una realidad, ¿sí? Detecta, detecta y detenta, el, la productividad, por así decirlo, de agrícola. En telecomunicaciones, la AT&T, en electricidad, la General Electric, y en el acero, la US Steel Carnage. O sea, ¿por qué lo digo? Bueno, porque muchas de ellas, van a estar interrelacionadas, con esta gran industria, que van a ser, que va a ser, la industria farmacéutica. Entonces, es una cosa, es el desarrollo, que empieza, dando, remedios, y ganando, también es una situación lucrativa, había el médico, el panacéutico, el cirujano, los hospitales, bueno, todos tenían, sus ganancias específicas, pero cuando ya se hace, una gran industria, esto va a quedar interrelacionado. Entonces, vamos a encontrar todavía, que para el siglo XX, ¿sí? Pues, los principios del siglo XX, pues, los vamos a, a dejar hasta aquí, para que veamos, porque esto viene del siglo XIX, ¿sí? Los científicos empezaron a descubrir, los derivados del petróleo, por eso es importante decir quiénes eran. Este Rockefeller le da muchísima importancia a la investigación, y se empiezan a crear centros, centros de estudio, y, ya para el siglo XX, Rockefeller, David Rockefeller, no, John Rockefeller, este, funda instituciones culturales, por así decir, instituciones de, de investigaciones. ¿Cómo poder incorporar todo esta, todo este conocimiento, y todas estas posibilidades de ganancia, que estaban diversificadas, cada uno en su sitio, para poder hacer una gran industria, que Flash reuniese, y que pudiera tener rendimientos económicos, pues, para, para un solo, una sola vertiente, y con sus asociados. Él decía, bueno, que siempre implicaba, el método hegeliano, se creaba un problema, y luego se ofrecía una solución, ¿no? Se asocia con Andrew Carnegie, que ya lo mencioné, o sea, lo retomo otra vez hacia atrás, Carnegie, que tenía, este, industria, o sea, multimillonario, por la industria del acero, se asocia con él, que es el magnate del acero, para que, eh, se haga un proyecto, esto es importantísimo, se haga un proyecto, donde se van a revisar, las escuelas de medicina, que había, este, en los Estados Unidos, a través de la fundación Rockefeller, y se nombra, a este señor de la foto, joven, que se ve joven, Abraham Flexner, quien, no era médico, era un administrador, y dice, bueno, tú vas a ir, a revisar, todos los hospitales, que hay, en, la nación, este, norteamericana, y los vas a, a estudiar, y vas a hacer un levantamiento, de las condiciones, qué es lo que se usa, qué es, cuáles son sus técnicas, cómo están, etcétera, es un, es una recopilación, un estudio, este, muy fuerte, de, de cómo se encuentran, las escuelas médicas, en todo el país, él va a encontrar, que en muchas, todavía, hay una gran importancia, de utilizar, emplastos, productos, todavía, de la zona, tradición, también, que tenían, los inmigrantes, que venían de Europa, con algunas, con sus conocimientos, que llevaban, a través de sus ancestros, de las plantas, etcétera, y cómo también, esto se vertía, entonces, esto queda todo, para 1929, el Instituto, Carnegie, o de los, del otro, gran millonario, sí, lo vuelvo a repetir, para que lo vean, Carnegie, también, o sea, del acero, este, recibió la autorización, de acreditación, para las escuelas, de medicina, de Canadá, y Estados Unidos, entonces, él dice, que se va, del Instituto, van a hacer, esta, esta asociación, y, va a empezar, a dar reconocimiento, a quienes son, los que verdaderamente, están llevando, la situación, de la, implantación médica, bajo normas, hagan de cuenta, como que lo que hizo, Carlos III, de ver, el protomedicato, bueno, pues esto lo hicieron, en Estados Unidos, ¿no? Este, y conforme, este, este, estudio que hizo, este, Abraham Flexner, se cerraron, los centros de, muchos centros de medicina, de educación médica, porque decían, bueno, esto no, cada quien, esto se trata así, esto se trata así, esto se utiliza en esto, entonces, empiezan a homogenizar, el concepto cultural, médico, entonces, tanto en Estados Unidos, como en Canadá, esto, esto es enorme, es un trabajo enorme, y lo que implicó, es como un gran monopolio, en tan solo 15 años, se redujeron, a 80 escuelas, de las 160 escuelas, de medicina que había, tanto en Estados Unidos, como en Canadá, o sea, aprovechando, la cultura de sus inmigrantes, aprovechando, sus recursos naturales, aprovechando, las culturas indígenas, aprovechando, hasta donde, en ese momento, la gente sabía, tratar, los padecimientos, de las personas, entonces, se conjuga, todo un concepto, de cómo se debe, de tratar, y se cierran escuelas, y se cierran, centros hospitalarios, después, de 1935, gracias a este informe, de hablar, Flexner, comisionado, por la institución, Rockefeller, este, se ofreció, las escuelas, de medicina, que dejaron, ofrecían, en fórumes, farmacológicos, vacunas, y cirugía, todo se relacionó, para las vacunas, para generar vacunas, para la cuestión, farmacológica, es decir, cómo se va a hacer, esta industria, que sintetiza, los elementos, elementos, naturales, y, este, y, cómo se van a tratar, los males, a través de la cirugía, todos los demás, enfoques tradicionales, de curación, fueron eliminados, con éxito, en la educación, así, se empezó, a hacer la medicina, norteamericana, y canadiense, entonces, decimos, bueno, pues aquí, mientras, parece entonces, pues los médicos, seguían utilizando, pues que el emplasto, que el té, que la hierba, que esto y lo otro, o sea, para ver la correlación, en el tiempo, que está pasando, en los Estados Unidos, y en Canadá, y que está pasando, en el resto del mundo, también en Europa, pues empiezan, siguen sus tradiciones, para 1945, pero no hay que olvidarnos, que pasó en el siglo XX, ¿no? Empieza la primera guerra mundial, para 1914, ¿qué pasa con la medicina? Ahí se probaron, muchísimas cosas, se probaron, armas químicas, y se probaron, refénsos, también, y después viene, la segunda guerra mundial, y para 1945, Flexner, fue el organizador, de la OMS, la Organización Mundial, de la Salud, o sea, este que se dedicó, a ver cómo estaban, los hospitales, fue el organizador, de la, de la Organización Mundial, de la Salud, en compañía, del banquero, J.P. Morgan, que también les dije, ¿sí? J.P. Morgan, que era un multimillonario, que diversificaba, en diferentes empresas, y que entró, a la industria farmacéutica, sacaron del mercado, los remedios baratos, para quedar solamente, con los fármacos, es decir, los derivados del petróleo, de, porque aquí están los derivados del petróleo, ¿no? Tanto plásticos, como se, en la industria agrícola, en la industria farmacéutica, en la industria, en la industria, de belleza, por ejemplo, muchas cremas, y todo eso, tienen, síntesis, o sea, petrolatos, en fin, es interesante, porque luego a veces, nosotros no nos damos cuenta, de cómo fue toda esta, síntesis, del concepto, del concepto farmacológico, utilizando nuevos, nuevos elementos, como el petróleo, bueno, para, entonces, este Fletchner, organizador de la, nada más, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud, en compañía de J.P. Morgan, sacaron del mercado, todo lo que era considerado remedios baratos, chamánicos, herbolarios, y se les, se les bajó de categoría, si antes tenían importancia, se les quitó toda la importancia, y la importancia solamente quedó en la industria, y lo que decían los médicos, lo que decían la, los artículos, lo que decían, todo estas instituciones, que tanto, el Instituto Carnegie, como el Instituto Rockefeller, recomendaban, lógicamente, bajo su, tutela, entonces, de hecho, se cambió la práctica, de los médicos, de la Junta General de Educación, dando por resultado, que 100 años después, los médicos, no conozcan nada, de remedios hormonarios, ustedes, en medicina, este, tanto en los Estados Unidos, como en Canadá, es muy difícil, que tengan conocimientos, que tengan conocimientos, o sea, el médico, la formación del médico, la formación del médico, está regulada, por los colegios, que deben de ser, que deben de enseñar esto, por ejemplo, tratamientos de cáncer, no hay posibilidades, de ningún remedio de eso, se tiene que ser a través, de la quimioterapia, y la cirugía, cirugía, quimioterapia, y las medicinas, que ellos consideran, industriales, que lógicamente, que son las que proporcionan, entonces, de hecho, las escuelas, se modernizaron, con laboratorios, espacios higiénicos, y se recitaron, tan solo, fármacos patentados, ahí viene todo el concepto, de la patente, quien tiene la patente, antes no era necesario, tener una patente, sabían que esta, hierba, tenía, estos elementos, tenía, generaba, estos elixir, este mineral, etcétera, etcétera, y bueno, no se preocupaban por patentes, pero bueno, viene toda la, la euforia de las patentes, y entonces, quién tiene la patente, y quién no puede ya, seguir usando, ciertos elementos, entonces, esto es muy importante de entender, qué es lo que pasó, de esta tradición, de la libre, de la libre investigación, del conocimiento, de darlo a, este sentido, de la salud pública, el sentido de sanar, sanar, que era lo más importante, al sentido de la ganancia, entonces, bueno, no se les olvide a este señor, Abraham Flexner, del Instituto Rockefeller, y el Instituto Carnegie, que bueno, que hasta la fecha se están, y cómo se eliminó, en 15 años, todo este conocimiento, de la tradición, herbolaria, en el caso, de los Estados Unidos, y de Canadá, que fue ahí donde está, y ahí tenemos, este libro, que está publicado, de Flexner Report, que fue un reporte, que lo hizo, y ahí está, sobre la educación médica, en los Estados Unidos, en 1910, entonces, es muy importante, de conocerlo, ver la visión, que se tenía, de, de, cómo se llevaba a cabo, estos elementos, y qué es lo que se va a recomendar, para hacer, y que va a ser, un cambio, absoluto, entonces, ya se financiaron, investigaciones, para viajar, a diferentes regiones, de Latinoamérica, la Fundación Rockefeller, pagó, para que fueran, a distintos lugares, de Latinoamérica, para, este, estudiar, las plantas nativas, que, según los, que los nativos, mostraran sus cualidades, se hizo, todo esto, es muy interesante, la verdad, las cosas, National Geographic, etcétera, hay gran interés, de conocer, los elementos, de las plantas, para transportar, todo ese conocimiento, se hacen, grandes, este, estudios, en las universidades, este, norteamericanas, bajo la idea, de que, los analizan, los laboratorios, y, de ahí, obtener, las sustancias sintéticas, para patentarlas, o sea, todo el conocimiento, natural, empieza a ser, patentado, de las plantas, medicinales, mexicanas, de las sudamericanas, las norteamericanas, el mundo, en general, que eran patentadas, en, en estos nombres, de las, de la medicina, este, encapsulada. Esto crea una nueva modalidad, y se fue perdiendo, entonces, esta visión clínica, el hecho, este ojo clínico, del médico, que sabía diferenciar, entre un paciente, y las solencias, de un paciente, y el otro, por su carácter, por su actividad, por su nivel económico, por su ámbito social, por su edad, el estudio clínico, es decir, la revisión clínica, se va dejando hacia un lado. Y se van haciendo, los pacientes, dependientes, de las, de lo que diga el doctor, y de las medicinas, que les recomiendo, entonces, de las grandes compañías. así empiezan, así empiezan a nacer, las grandes compañías farmacéuticas, que a la vez, van a enrolar a médicos locales, y van a dar ganancias, les van a dar ganancias. Entonces, generan una nueva escuela médica, por así decirlo. Vas a recomendar esto, de ahí que la, sea tan importante, para los años 50, después de la segunda guerra mundial, el crecimiento, de estas farmacéuticas, y tener empleo, bueno en México, hubo ese empleo, de ser agente, agente de medicinas. Y entonces, había una competencia, por los agentes de medicina, mi padre era médico, y me acuerdo, que en casa, siempre se estaba recibiendo, a diversas personas, de las diferentes compañías, ya fuera de Pfizer, de Bayer, de Johnson & Johnson, de las diferentes médicas, farmacéuticas, que llevaban todo, un historial, del medicamento, le explicaban a mi padre, se trata de esto, y esto, y esto, usted lo puede aplicar en esto, era, pero no nada más con mi padre, yo pensé que, era en todo el mundo, era un nuevo empleo, ser agente, de farmacéutica, o sea, un agente médico, agente de medicina, donde ellos, en su propio carro, tenían una ruta, cada determinado tiempo, iban visitando Guadalajara, México, este, Hidalgo, etcétera, y hacían rutas, diferentes, para ir hablando, con los médicos, en primer lugar, empezaban a tener, pues, localización, de consultorios, localización, de médicos, este, particulares, se iba a visitarlos, se hacía cita con ellos, y cada determinado tiempo, empezaba la administración, y los médicos, empezaron a probar, la eficiencia, o la no eficiencia, de los fármacos, así empezó, toda la industria, farmacéutica, de, de, distribución, y de, recomendación, médica, a los, a los médicos, para los pacientes, entonces, este, se acabó, con las terapias alternativas, esto, hizo a un lado, todo lo que era la terapia, de lo que hemos estado hablando, de la agolaria, de las, este, visiones holísticas, las que los perpánicos, guardaban, y los médicos, ya no se enfocaban, tanto en la cura, sino en mitigar, las molestias, si te dan, algo para mitigar, las molestias, pero no se toca, al paciente, cuál es la causa, originaria, del, del problema, entonces, el paciente, se hace, ya frecuente, a las visitas médicas, se le hace, una, una agenda, una revisión constante, recurrente, que ya, no se cura realmente, porque la importancia, después lo vamos a ver, que los mismos, CEOs, de las, de las industrias, te dicen, bueno, lo importante es, de que siempre, el paciente, este, fiel, en la confianza, de nuestros productos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que no se, no se cure, sino, que siga siendo paciente, hubo una disminución, en acceso, de la calidad, lógico, y las nuevas normas, fueron aceptadas, por la FDA, de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, está famosa, en la actualidad, la FDA, que es la que reporta, y da las autorizaciones, de qué medicamentos, son los que se van, a, este, a, dar a conocer, los que se pueden, este, comercializar, los que tienen, ya la autorización, de la FDA, para que salgan, al público, eso es la importancia, de la FDA, en 1913, los intereses, entonces, de los solidarcas, como Rockefeller, digo esta palabra, porque son súper millonarios, que ya están, ampliando, sus espacios, de poder económico, hacia otros, como es la, lo que se llama, la industria, de la farmacéutica, de la industria, de la salud, y la sociedad, contra el cáncer, famoso cáncer, se determinaron, en fin, los remedios naturales, se acabaron, ya que solo, se aceptarían, los fármacos, producidos, por la industria, farmacéutica, que estuvieran patentados, porque son los que tienen, la autorización, de la FDA, son los que ya tienen, la confianza, de los estudios, de los análisis, de laboratorios, etcétera, 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 que tienen, que seguir todo, un organigrama, por así decirlo, para que puedan ser, aceptados y patentados, los pacientes, entonces, someten a cirugía, radiación y quimioterapia, en el caso de cáncer, si, se extirpa, el mal, se radia, este, y luego se da, quimioterapia, así es, el trato normal, que ya nos acostumbramos, que es la lógica, del tratamiento del cáncer, desgraciadamente, la mayoría de los casos, al paso del tiempo, se genera, metástasis, o sea, que se expande, se expande, el cáncer, en otras partes del cuerpo, y las compañías farmacéuticas, han hecho entonces, millones de fármacos, para la diabetes, y sustancias tróxicas, para el cáncer, es decir, amplían más su visión, gracias también, a todo este estudio, que se financió, por estas instituciones, Rockefeller y Carnegie, para todo el mundo, para llevar, las diferentes plantas, este, medicinales, que se encontraban, en el globo terráqueo, este, sintetizarlas, estudiarlas, y tenerlas, para saber, sus cualidades, y después, bueno, ustedes saben, perfectamente, que en, en algunos países, en México, también se metió la ley, proyecto de ley, donde se regulaba, ya el uso, de las plantas medicinales, algo que nosotros, de forma natural, recurríamos, nuestra tradición cultural, implicaba, que nuestros, nuestros molestias, etcétera, siempre había, una visión alternativa, de tipo, herbolario, de productos naturales, que pudiesen, mitigar, la problemática, que se tuviese, esto se elimina, se va eliminando, ¿para qué? Para que, vayamos por el mismo camino, que tomó, la sociedad norteamericana, y canadiense, de, las escuelas, y los hospitales, y las clínicas, que había, que utilizaban, también estos remedios, se eliminan, y queda solamente, el código, el código, de, de la salud, farmacéutico, que recomiendan, las grandes industrias. Entonces, este es el trasfondo, de todo esto, y hay que verlo, desde el punto de vista histórico, ¿sí? Para entender, lo que nos ha sucedido, y lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues ahora, es lo más natural, que la gente, diga, no, pues, hay una gran confianza, en lo que dicen, la, los médicos, que tienen, el estudio, de, de índole, este, moderno, y, en la industria farmacéutica, porque, tales productos, atacan, si, este padecimiento. Entonces, aquí tenemos, pues, estas fotos, de que la herbolaria, ya es estudiada, totalmente, y se sintetiza, en productos, que, se van a combinar, con algunas de las cosas, ¿no? Y bueno, ya, el paciente, que las está, yo sigo. Bueno, hasta aquí, voy a dejar, porque, esto va a darnos, un lugar, a que, en otra, en otra, temática, la otra ocasión, vayamos a estudiar, que, es el, el inicio, de las grandes farmacéuticas, Y, este, lo dejaría yo, aquí, precisamente, para dar lugar, a la segunda temática, donde, hasta el final, yo voy a poner, la bibliografía, recomendaciones, etcétera, de las personas, que estén interesadas, en, en esta temática. Entonces, bueno, si hago el repaso, de lo que es, lo que hemos visto, pues, fue una revisión histórica, de la importancia, de las plantas, este, y de la herbolaria, y de los materiales, este, minerales, y de la, a ciertos animales, ciertas sustancias, del mundo animal, que se utilizaban, para, eh, remediar, males, en la salud, desde la época prehispánica, como se, eh, va a combinar, con, el conocimiento, europeo, que traían, los españoles, los españoles, porque esos son los que vinieron, aquí, a América, en el caso de México, bueno, van a sintetizar, su conocimiento, este, también, de sus zonas, que traía una gran tradición, antigua, y grecorromana, y un paso, a través de la Edad Media, y el Renacimiento, y cómo se van a combinar, con estos conocimientos, si se deja por escrito, sobre todo, los jesuitas, los, este, dominicos, etcétera, empiezan a estudiar muchísimo, las plantas, se interesan, en la cultura indígena, y queda, por escrito, pues, esta, esta gran tradición, y las, bueno, la tradición persiste, porque muchas abuelas, pues, todavía, recibían ese conocimiento, de sus abuelas, tatarabuelas, etcétera, y sabían que tal planta, sirve para esto, y las familias, que seguían, conservando, hasta en sus huertos, en su, lo que se llamaban, sus traspatios, este, macetas, etcétera, cuidando, las plantitas, que les iban a ayudar, para remediar males, esto es una tradición mexicana, y espero que no se pierda, pero, las nuevas, consideraciones, y proyectos, este, políticos, pues, van a la tendencia, van a la tendencia, siguiendo la, la ruta, de lo que están generando, pues, los intereses, de estas grandes farmacéuticas, que, aprovechan, el conocimiento, perbolario, lo sintetizan, a través de sus laboratorios, hay mucho dinero, involucrado, y, este, nos van, a dar, otra perspectiva, esto se va a desarrollar, muchísimo, después de la segunda guerra mundial, me quedo aquí, con esta última imagen, que es precisamente, pues, la gran, la gran, gran notición, que va, a dar lugar, en la, en la aparición, de la aspirina, y de la penicilina, para, como, un gran antibiótico, un importantísimo, hay que ver cómo, por qué, fue, este, de las compañías que empezaban a hacer, por ejemplo, Bayer, que sintetiza el analgésico, más conocido, con el principio activo, de la acetilzalcílico, en 45, Pfizer, se convierte en el primer productor, de la penicilina, y en Roche, en 1986, se lanza el antiséptico, de heridas, para, principios de los laboratorios, de la oxigencia, es decir, cada vez, empiezan a tener, un determinado, elemento, que, se cotiza muy bien, en el mercado, y se hace, mundialmente famoso, pero, pues, gracias a todas, esta unión, de estas grandes compañías, que ya habían, multimillonarias, que habían hecho dinero, en diferentes espacios, se empiezan a interesar, en el área, de la salud, en el área, de, de la farmacéutica, entonces, pues, espero que haya sido, de su interés, esta primera parte, y los espero, para la segunda, que ya, voy a hablar, plenamente, del crecimiento, de la industria farmacéutica, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.